experimenta en sólo seis días una transformación en tu cuerpo gracias al poder de las cetonas exógenas que permitirán que entres en cetosis nutricional en sólo una hora cetosis nutricional es el estado natural del ser humano que convierta tu cuerpo en una máquina quema grasa usaremos las mejores cetonas del mercado patentadas por el doctor dominic de agustino investiga quién es asesor de la nasa investigador del ejército de los estados unidos catedrático de la universidad del sur de florida incluso tim ferris el biohacker más reconocido a nivel mundial en su libro best seller titanes habla sobre las mismas cetonas exógenas que el doctor dominic de agustino recomienda con esta prueba te daremos esas cetonas exógenas y el primer paso es introducir a tu cuerpo en seis días a ese estado metabólico quema grasa para experimentar un nivel más alto de rendimiento y pensamiento gracias al uso de tu grasa corporal como fuente de energía posteriormente podrás elegir una transformación total en mente y cuerpo gracias a que tu reto por medio de ocho expertos que estarán educándote en tiempo real desde la comodidad de tu dispositivo móvil a generar un cambio de conciencia brutal que provocará el mejor resultado jamás visto por ti en tan poco tiempo no nos crees entonces ve todos nuestros testimonios haz una prueba lo único que puedes perder es porcentaje de grasa corporal si quieres cambios sorprendentes toma acciones sorprendentes tu salud es primero y el cambio empieza a ver y